A lo largo de la historia han existido un sinfín de diversas criaturas, algunas pequeñas y otras no tan pequeñas, pero hoy lo que pretendo, es mostrarles y hablarles sobre las 10 criaturas más grandes que han existido en la Tierra y de las que hoy se tiene registro, comencemos con el video. Si bien es cierto que hay criaturas que son muy pesadas en relación a su tamaño, hoy hablaremos sobre las más grandes, las que mayores dimensiones pueden alcanzar y comenzaremos como no, con la gran y majestuosa ballena azul. La ballena azul es el animal conocido más grande que jamás haya poblado la Tierra. Estos majestuosos mamíferos marinos dominan los océanos con sus 30 metros de longitud y hasta 180 toneladas de peso. Solo su lengua puede pesar tanto como un elefante y el corazón como un automóvil. Recibe también el nombre de rorcual azul, compartiendo familia con otros rorcuales como el rorcual común o el rorcual boreal. Las ballenas azules alcanzan estas desorbitadas dimensiones con una dieta compuesta de planton y krill, un animal parecido a un camarón diminuto. En determinados momentos del año, una ballena azul adulta consume unas 3 toneladas y media de krill al día. Si hablamos del animal de mayor longitud lo que probablemente se nos viene a la mente es la ballena o, tal vez algún tipo de gran mamífero marino, pero te apuesto a que ninguno de esos es tan largo como el gusano cordón de bota, el gusano cordón de bota o lineus longuisimes, considerado el animal más largo del mundo con 55 metros al ser desenrollado, produce neurotoxinas que pueden matar a los cangrejos y las cucarachas. Estas lombrices, que viven en aguas frías, se encuentran en las costas de Gran Bretaña y Noruega y en la costa oeste de Suecia. Juel F. Goranson, profesor de farmacognosia del Departamento de Química Medicinal de la Universidad de Apsele, explica que esta toxina peptídica es la sustancia más venenosa que se ha encontrado en el reino animal de Suecia y el hecho de que sea posible usarla hace que el descubrimiento sea aún más emocionante. La toxina, conocida como Nemertida alfa-1, se identificó en las grandes cantidades de moco espeso que producía el gusano cuando se sentía amenazado. Los investigadores aislaron la proteína de la toxina más abundante del moco y descubrieron que causa parálisis y muerte en cangrejos verdes y cucarachas jóvenes. También demostraron que esta sustancia previene la inactivación de los canales de sodio de invertebrados en tres especies distintas de insectos, la cucaracha alemana, la mosca común de la fruta y el ácaro barroa. Sabiendo esto, los científicos esperan poder utilizar el sistema de defensa de estos animales para controlar las plagas de insectos que destruyen los cultivos y propagan enfermedades. Estupendo, vamos con el siguiente, esta es la medusa crin de león, nombrada así por la semejanza con la melena de león, esta medusa se considera como la especie más grande de medusas. Normalmente el tamaño de la umbrela de la medusa melena de león mide entre 30 y 80 centímetros, sin embargo, puede alcanzar hasta los 2.5 metros. El color de esta medusa va desde tonos carmesíes o púrpuras hasta los amarillos. Cuenta con 8 lóbulos, que contienen, cada uno, 150 tentáculos, estos son esenciales para atrapar a sus presas. Las medusas de melena de león tienen cuatro etapas diferentes en su ciclo de vida, una etapa de larva, una de pólipo, una de éfira y la de medusa. La medusa melena de león se reproduce en verano y en otoño. La hembra de medusa lleva sus huevos fertilizados en su tentáculo, donde los huevos se convierten en larvas. Cuando la larva tiene edad suficiente, la hembra los deposita sobre una superficie dura, donde ésta se convertirá pronto en pólipo. Los pólipos crecen y se reproducen asexualmente a través del proceso de estrovilación y crean las jóvenes éfiras, que más tarde se transformarán en medusas adultas que se reproducirán sexualmente. Vamos ahora con el animal número 4, en este caso, veremos al rorcual común. El rorcual común o Balaenoptera physalus es el misticeto o ballena con barbas más común en el mar Mediterráneo, y después de la ballena azul, es la especie de cetáceo que presenta una longitud más grande. Presenta un cuerpo alargado e hidrodinámico con una aleta dorsal más bien pequeña, falsiforme y situada al inicio del último tercio del cuerpo. Forma un ángulo bastante agudo en relación con la línea dorsal del cuerpo. Las aletas pectorales son cortas, estrechas y con el extremo puntiagudo, oscuras por la parte dorsal y claras por la ventral. La coloración es bastante característica, presentando un cuerpo de color negro o gris oscuro en la parte superior y lados, y blanco en la parte inferior. El tamaño del rorcual común de la población del Mediterráneo es similar al de las poblaciones del Atlántico y un poco más largo que el de los que habitan en la plataforma continental de delante del NE de Estados Unidos. El tamaño que pueden alcanzar oscila entre los 22 metros y medio de las hembras y los 21 de los machos, a pesar de que la media en los individuos adultos se sitúa entre los 15 y 19 metros, alcanzando un peso de 90 toneladas. En el Mediterráneo, el tamaño al nacer es de unos poco más de 5 metros para machos y hembras, más pequeños que los del Pacífico, que pueden llegar a medir entre 6 metros y 6 metros y medio. Perfecto, el siguiente es el cachalote. Los cachalotes son fácilmente identificables por sus enormes cabezas y frentes redondeadas y prominentes. Tienen el cerebro más grande de todas las criaturas conocidas que han poblado la Tierra. Se sabe que los cachalotes llegan a sumergirse hasta mil metros en busca de calamares. Estos mamíferos gigantes deben contener la respiración hasta 90 minutos en esas inmersiones. Los cachalotes suelen formar bancos de entre 15 y 20 individuos. Estos bancos están formados por hembras y crías, mientras que los machos viven en solitario o cambian de banco con frecuencia. Las hembras y sus crías permanecen todo el año en aguas tropicales y subtropicales. Se cree que las hembras cuidan a sus crías de forma comunitaria. Los machos migran a latitudes más altas, solos o en grupo, y vuelven al Ecuador para reproducirse. Impulsados por su aleta posterior, que mide unos 5 metros de punta a punta, pueden recorrer el océano a unos 37 kilómetros por hora. Adivinen quién sigue en la lista, nadie más ni nada menos que la principal presa del cachalote, el calamar gigante, el calamar gigante es el molusco más grande del mundo, perteneciente al género architeutis. Este temible animal ha sido protagonista de numerosas leyendas de marineros, la más famosa la del Kraken, una criatura marina de la mitología escandinava que devoraba los barcos con su abrazo mortal. Los calamares del género architeutis habitan en todos los océanos, a excepción de las zonas árticas y tropicales, y son especialmente abundantes en las aguas japonesas. Son muchos los enigmas que rodean a estos moluscos, ya que, al nadar en las profundidades de los mares, no se acercan a la superficie o a las costas, y sus avistamientos son una verdadera rareza. De hecho, cuando son capturados suelen encontrarse en mal estado, moribundos o muertos. En 2004, investigadores del Museo Nacional de Ciencias de Japón consiguieron por primera vez imágenes de un calamar gigante en estado vivo, y en 2012 Discovery Channel logró filmar a este animal en su ambiente natural. El ejemplar más grande hasta ahora conocido se corresponde con el cadáver de una hembra varada en las costas de Nueva Zelanda en 1887 que medía casi 18 metros. Son animales con tentáculos extremadamente largos que pueden llegar a medir seis veces la longitud de su manto y, a diferencia de otros calamares, estos no son retráctiles. Como dato curioso, sus ojos son enormes, llegando a medir un diámetro de hasta 25 centímetros, por lo que es considerado el animal con los ojos más grandes del mundo, aunque su rival, el calamar colosal, podría tenerlos aún más grandes. Sus impresionantes medidas no se corresponden con un enorme peso, ya que las especies que se han encontrado hasta ahora han pesado entre 120 y 350 kilos. El siguiente animal de la lista también habita en los océanos y es el único integrante de los escríptidos, los mismos corresponden a una familia de cetáceos con barbas, que en la actualidad cuentan con una sola especie, Esichius robustus, y de manera común se le conoce como ballena gris. Algunos estudios indican que está bastante emparentada con otros cetáceos misticetos, como los rorcuales, más que con las propias ballenas. Esta especie estuvo al borde de la extinción a finales del siglo XIX debido a su casa masiva, principalmente para la obtención de aceite. De hecho, durante muchos años se pensó que estaba extinta, hasta que se volvió a identificar en el siglo XX. La ballena gris es uno de los cetáceos más grandes de los océanos. El nombre común hace referencia a su color gris intenso, además presentan parches blancos a lo largo del cuerpo. Un aspecto común que se visualiza en su piel es la presencia de unos crustáceos parásitos, conocidos como piojos de ballena y otros llamados percebes de ballenas. Adicionalmente, en estos animales es frecuente observar cicatrices, las cuales también se tornan en una coloración blanquecina. Un adulto mide entre los 11 a 15 metros de longitud y el peso varia de 30 a 45 toneladas. La ballena gris posee una cabeza angosta, de forma relativamente triangular, que tiende a descender y curvarse en los orificios nasales que se encuentran sobre la cabeza. Posee aletas pectorales amplias en forma de pala y también son evidentes las aletas caudales, sin embargo, la dorsal se aprecia como una leve pronunciación o pequeña joroba. A partir de esta y en dirección caudal, se forman unas especies de nudillos o bultos carnosos, que tienden a variar de un individuo a otro. La boca se curva hacia arriba y es bastante larga, lo que da la apariencia de partir la cabeza en dos. Por otro lado, presentan barbas que no suelen superar los 50 centímetros con color entre blanco y amarillento. En lo personal, le tengo un gran cariño a esta especie, la ballena gris, ya que al haber estado prácticamente extinta y haberse conseguido ampliar el número de individuos, me parece que se le ha dado una segunda oportunidad a este bello animal, el cual es muy social y siente una gran curiosidad por los seres humanos que las visitan en su hábitat natural. Vamos con el siguiente, en este caso un reptil, ¿te imaginas cuál es? La pitón reticulada. La pitón reticulada es extraordinariamente larga. Sus ejemplares son los más largos que se conocen, en estado salvaje, pueden superar los 10 metros y pesar más de 100 kilogramos. En cautividad, en cambio, raramente superan los 5 metros. Su cuerpo, aparte de largo, es fuerte y elástico, ofrece una vistosa coloración que incluye tonos amarillos, pardos y ocres en dorso y costados, que se aclaran hasta la cara ventral. Se la denomina reticulada por unas estrías negras que delimitan las manchas hexagonales de color pardo oscuro que se ensanchan en los laterales. La pitón reticulada tiene la cabeza alargada, el hocico ancho y relativamente plano. Posee una impresionante boca con casi un centenar de dientes, mientras que sus ojos son de color amarillo anaranjado con la pupila negra brillante en el centro. Caza normalmente por la noche, engullendo a sus víctimas enteras después de matarlas por constricción. Una de sus características es que es una serpiente muy ágil y rápida, puede incluso trepar árboles. La alimentación de la pitón reticulada se basa en animales de mayor o menor tamaño, roedores, aves y otros reptiles. Comerá unos u otros en función de lo grande que sea. Las pitones más grandes son capaces de atrapar monos, ciervos grandes, jabalíes, pavos e incluso leopardos. La reproducción de la pitón reticulada se produce dos meses después del apareamiento. Es entonces cuando la hembra deposita una gran cantidad de huevos en el nido que, previamente, ha construido con hierba y hojas. Los incuba al enroscarse alrededor, manteniendo una temperatura superior a la del ambiente. Los huevos se eclosionan entre 70 y 80 días después. Las crías miden cerca de 70 centímetros al nacer e irán doblando su longitud durante sus primeros cuatro años de vida. El siguiente no es ni más ni menos que el pez de mayor tamaño que habita en nuestro planeta, el tiburón ballena, el pez más grande del mar gracias a sus 12 metros o más, tiene un gran menú para elegir, pero, afortunadamente para la mayoría de las criaturas marinas, su comida favorita es el plantón. Capturan estas diminutas plantas y animales, junto a cualquier pez pequeño que pase por ahí, con su colosal boca abierta mientras nadan cerca de la superficie del agua. El tiburón ballena, al igual que el segundo pez más grande del planeta, el tiburón peregrino, se alimenta por filtración, para comer, abre de par en par sus enormes mandíbulas y absorbe todo lo que está cerca, después, cierra la boca, expulsando y filtrando el agua por las agallas. Todo lo que quede dentro es ingerido por este tiburón gigante. La cabeza aplanada del tiburón ballena luce un hocico más bien chato sobre su boca, con pequeñas barbas que sobresalen de las fosas nasales. Su dorso y laterales son entre grises y pardos, con manchas blancas entre rayas pálidas verticales y horizontales, y el vientre es blanco. Sus dos aletas dorsales están orientadas hacia la parte trasera de su cuerpo, que termina con una gran cola o aleta caudal bifurcada. Como prefieren las aguas cálidas, los tiburones ballena están presentes en todos los mares tropicales. Se sabe que migra cada primavera a la plataforma continental de la costa oeste central de Australia. La reproducción del coral de la recife de Ningaló, situado en esa zona, ofrece al tiburón ballena plantón en abundancia. Pese a su enorme tamaño, el tiburón ballena es un pez dócil que a veces permite que los buceadores naden agarrados a ellos. En la actualidad figura en la lista de especies vulnerables. Aunque lamentablemente, siguen siendo cazados en algunas partes de Asia, como Taiwán y Filipinas. Sin embargo, estos peces de gran tamaño son protegidos en distintas partes del mundo como la Reserva de Quintana Roo en México. Vamos con el último animal de la lista, en este caso la serpiente más pesada del mundo y la segunda más larga. La anaconda verde es la serpiente más grande del mundo cuando se consideran tanto el peso como la longitud. Puede alcanzar una longitud de 9 metros, un poco menos que la antes mencionada pitón reticulada, y pesar hasta 225 kilos, mucho más que la pitón. La anaconda verde es miembro de una familia de serpientes llamadas constrictoras. Las constrictoras no son serpientes venenosas, esto significa que no matan a la presa entregando veneno a través de una mordedura, en cambio, los constrictores envuelven sus cuerpos alrededor de su presa y la aprietan hasta que deja de respirar. La anaconda habita en la selva amazónica de América del Sur, prefieren vivir en pantanos y arroyos de movimiento lento, principalmente en las selvas tropicales de las cuencas del Amazonas y el Orinoco. Son engorrosos en tierra, pero sigilosos y elegantes en el agua. Sus ojos y aberturas nasales están en la parte superior de sus cabezas, lo que les permite estar al acecho de la presa mientras permanecen casi completamente sumergidos. Alcanzan su tamaño monumental en una dieta de cerdos salvajes, ciervos, aves, tortugas, capibaras, caimanes e incluso jaguares. Las mandíbulas de la anaconda están unidas por ligamentos elásticos que les permiten tragar a su presa entera, sin importar el tamaño, y pueden pasar semanas o meses sin comida después de una gran presa. Las anacondas hembras retienen sus huevos y dan a luz a dos o tres docenas de crías vivas. Las serpientes bebés miden aproximadamente dos pies de largo cuando nacen y son casi inmediatamente capaces de nadar y cazar. Su vida útil en la naturaleza es de unos 10 años. Estupendo, ahora ya sabes cuáles son los 10 animales más grandes que habitan nuestro planeta. Si aprendiste algo nuevo y te gustó, te invito a que te suscribas y le des like al video. Tampoco olvides activar las notificaciones, nunca es tarde para aprender algo nuevo sobre con quien compartimos nuestro planeta. Así que, hasta pronto, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!